El dispositivo luces del patio está encendido. Hoy te voy a enseñar con una rutina a que Alexa haga esto. Alexa, ¿qué luces están encendidas? El dispositivo luces del patio está encendido. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación de Amazon Alexa. Luego que estamos en nuestra aplicación de Amazon Alexa, le vamos a dar la parte inferior donde dice más. Luego le vamos a dar donde dice rutina, porque vamos a crear una rutina desde cero. Le vamos a dar aquí, vamos a crear una rutina que sea la supervisión de las luces. ¿Qué luces? ¿Qué luces? Luego que hacemos esto, le damos a siguiente. Vamos a poner aquí en la parte más importante el horario donde se va a ejecutar esa rutina. Podemos hacerlo por una hora específica. Cuando salga el sol, vamos a ver. Entonces, vamos a ponerlo que se repita todos los días. Y seleccionamos todos los días. Pero también vamos a seleccionar una hora específica. Vamos a seleccionar las seis. Y ya esa hora pasó, pero vamos a seleccionar las seis y media para ver qué luces están encendidas. Luego le damos a siguiente. Aquí en la acción es donde vamos a hacer la magia de la rutina. Vamos a supervisar que nuestros dispositivos Smart estén encendidos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a dar aquí una rutina personalizada. Vamos a poner signo de pregunta. ¿Qué luces? Ponemos nuestro signo de pregunta cerrándolo. Aquí vamos a agregar esta parte. Entonces, vamos a hacer una pequeña previsualización. Lo vamos a dar aquí a ver si funciona para arreglarlo bien. Seleccionamos el eco-dop. El dispositivo luces del patio está encendido. Y vemos que con esta función, nuestro dispositivo acaba de decir que las luces del patio están encendidas. Y con esto le damos a siguiente para guardar esta rutina que se repetirá todos los días a las seis y media. Dándole un reporte de cómo están nuestras luces en caso de que olvidemos. Luego, seleccionamos el dispositivo. Listo. Es cuanto. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.